Bueno, en realidad, como decías, de parte de obras del Espíritu Santo y el equipo, pues venimos a Opala a repartir un poquito de alegría y felicidad a todos los niños. Estamos este año con 40.000 niños en todo el territorio nacional. Acá tenemos 1.500, donde los niños van a recibir desayuno, el almuerzo, los juguetes, confites, hidratantes a través de muchísimos patrocinadores que han estado con nosotros, helados y demás. Entonces, venimos aquí un equipo grande, pues, a atenderles y apoyarles, esperando que la pasen de la mejor manera. Ok, estos, los chiquitos que no asisten hoy por problemas de graduaciones y eso, ¿cómo se va a hacer en este caso? Digamos, normalmente lo que hacemos es que se requiere que estén presentes, ¿verdad? Pero a ellos se les entregó un cafete. Entonces, estamos buscando la coordinación para ver si es posible hacer una entrega posteriormente. Bien, ¿el padre Sergio anda por acá? En este momento no nos pudo acompañar, se presentó una situación especial que requirió de su presencia en otro lugar. Él ha acompañado a los otros lugares y demás. Amamos su pala, él ama a su pala y quiso estar aquí. Pero bueno, Dios tenía otro objetivo para él el día de hoy. Sin restar, que mande sus oraciones, esté unido en oración con nosotros para que todo salga de la mejor manera. ¿Cómo se sienten como grupo participar de este tipo de actividades de ustedes? Bueno, en realidad, el Espíritu Santo que está con nosotros siempre nos fortalece, nos acompaña y nos hace poder a través de nosotros y de las obras y de tantas personas que están colaborando, nos hace poder llegar a tantas familias que lo necesitan y pues regalar un poquito de sonrisa y alegría en estas fechas tan especiales. ¿El nombre de apellido es tuyo y el carco? Mi nombre es Jennifer Soto y soy la directora administrativa de las obras del Espíritu Santo.